¡Aú! Una noche de cumbia allá frente al mar En la bella Cartagena que hermosa me fui a enamorar Con su cara morena y su ritmo al andar Fuimos a boca grande y que suerte a la luna a mirar Que suene la conga, que suene el tambor Que se arme el jolgorio, regálenme un ron Que suene la conga, que suene el timbal Que prendan las velas, vamos a bailar Que prendan las velas, vamos a bailar ¡Buen día! Era noche de estrellas allá frente al mar En la bella Cartagena que hermosa me fui a enamorar Con su cara morena y su ritmo al andar Fuimos a boca grande y que suerte a la luna a mirar Que suene la conga, que suene el tambor Que se arme el jolgorio, regálenme un ron Que suene la conga, que suene el timbal Que prendan las velas, que suene la conga, que suene el tambor Que suene la conga, que suene el tambor Que suene la conga, que suene el timbal Que prendan las velas, vamos a bailar Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo La baila, baila, baila la cumbia Y activa las notificaciones